Yo soy Luis Flechita Castillo, voy contra Ayanda Dulani, un rival duro que va para adelante, pero pues yo vengo con mentalidad ganadora y pues vengo muy bien preparado y sé que voy a salir con el local. Ser parte del TIT Cochul pues me brinda una gran confianza porque sé la calidad de entrenadores que son, toda la experiencia que tienen. Pues yo me siento muy a gusto con ellos y pues me preparan muy bien en todas las peleas. La última pelea que tuve fue en La Paz contra el Choco Rodríguez, ganamos por knockout. Pues esta con Ayanda, creo que voy a salir con el knockout, vengo muy bien preparado. Es una oportunidad que se me está brindando, la eliminatoria, el título del mundo y no la voy a aprovechar. Esta pelea se la dedica a mi familia, a mis amigos, a mi novia, a toda su familia que siempre están ahí también conmigo.